Lo que nos interesaba era colocar en la opinión pública este hermoso gesto de amor al prójimo, gratuito. En la vida dura de los policías, que es un gesto de entrega, los policías, los buenos policías, finalmente es una entrega a la colectividad permanente. En este caso hay una adición, es una entrega, además, una entrega personal. En este momento se hace entrega a cargo de la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables el reconocimiento a la acción solidaria. A Cintia Chaparrín Ponce. Cintia, realmente nos llena de orgullo, nos llena de gran emoción reconocer en este momento en tu persona un gesto, una actitud, una conducta que todos los peruanos y peruanas debiéramos de tener a favor del prójimo. No debemos de sorprendernos, como lo hemos hecho. Debiera ser una actitud, una conducta que ojalá todos la tomemos de ejemplo para no mirar por encima, sino estar atento a quien está a nuestro alrededor. Señorita Cintia Chaparrín, para la Policía Nacional del Perú es un orgullo el gesto que usted ha demostrado, esa muestra de amor con la ciudadanía. Y usted es un ejemplo, usted valió un Perú. Muchas gracias por compartir con nosotros. Por favor, mostrarlo a la prensa. Bueno, primeramente me siento muy agradecida con la señora ministra, con el señor ministro del Interior y mi director general por estar aquí presente y me siento muy emocionada. Quizás no sabía que el acto que yo realizaba iba a llegar a tanto. La persona a quien yo ayudé se llama Isidoro Maíz Camacho. Tiene 75 años de edad y significa mucho para mí. Él se encontraba sentado afuera de una tienda, quizás sin comer y sin nada. Y yo me acerqué a brindarle algo para que él pueda comer. Comer, quizás no fue mucho, pero fue con todo el amor que yo tengo. Ahora él significa mucho para mí. Lo quiero con todo el corazón. Y me siento muy agradecida de estar acá. Gracias. 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 Gracias.